¡Qué mansión! Sobrino, dime, ¿mataste un dragón? Disculpa. Bueno, ¿cómo conseguiste esta princesa como novia? Es muy rica. Señora Alina. ¿Qué? Tranquilícese. Porque calmarme es hora de relajarse. ¡Qué grande! ¡Podemos divertirnos aquí! Y bailar, divertirnos, coquetear. ¡Ay! Señorita Alina, compórtese. ¿Cómo mi hermano se casó con un maniquí parlante? Él solo tiene buen gusto. Ajá. Más bien es ciego. Sobrino, necesitas que te ayuden a cambiarte el pañal. ¿Qué? Nuestra preciada invitada no trajo regalos. Aceptamos dinero, euros, dólares, rublos Todos gritan esta tarde, pero nada se comparte En verdad solo me importa que ustedes se casen ¡Ay, ay, 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 ay! Adiós Saludos, gente casi cercana ¿Qué tal el viaje? Soy Boris, el padre de la novia ¿Y quién era ese? ¿No era tuyo? Es un clon tuyo, sin falda ¿Qué? Es gracioso Ay, me gusta tu sentido del humor ¿Sí? ¿Cuál? Alin, tú puedes llamarme Ali Boris, para ti, bonita Cazador de lobos, domador de demonios, gran puntería y gran amante Mamá, ahora vas a conocer a mi novia aquí Ojalá no sea como su padre Muy bien Me agrada Mamá, ella es María María, ella es mi mamá Es un placer Igualmente, mamá Creo que hablé demasiado pronto Estoy preocupada Hasta le desenredé la cola a los cerdos Te ves muy hermosa este día Hijo, pensé que habías heredado mi buen gusto Por eso es que me eligió a mí ¡Sabe que soy deliciosa! Hasta las vacas aman lamerme ¡Dame un beso! Hijo, ¿estás seguro de que esta no es la vaca que lamió a la novia? Pero mamá Aquí estoy Hola, Ellen, me alegro de verte Yo igual, señor Hortensia Ay, querida Vas a salvar a mi hijo de las garras de esta bestia ¿Quién es esta? Ella es mi exnovia Parece más bien la cabra del vecino ¿Pero quién es la cabra? ¡Campesina! ¿Qué dijiste? ¿Vaca falsa? No, soy falsa Es todo natural, linda Ellen, olvídate de ella Eres una belleza, linda Tú eres la correcta para mi hijo Seguro ¿Cómo puedes cambiar este Ferrari Por una carretilla sin ruedas? ¡Ya se escaparon! ¡No huyas! ¿A dónde corres, lindura? Vamos a besarnos Mis disculpas, tengo mucha prisa Déjame ir, por favor Brindo por ti Y por el beso que me darás Escúchame, tonto Te romperé la nariz Si no te quitas de mi camino No tendré piedad contigo ¿Bien? Mi belleza es una maldición Los fans no dejan de acosarme Muy bien, tortolitos ¿Están listos para firmar el contrato? Hay una alta probabilidad de que nuestra respuesta sea positiva Es verdad Pero al menos quieren firmarlo Se nos informó de que algo así es necesario para el matrimonio, ¿no? Para evitar futuros conflictos en la familia Ya sabe de qué hablo ¿Qué? No nos importa Es por nuestros padres Mi ternero Oh, entiendo Eres mi pastorcita Entonces, tienes que firmar aquí Y... Hola, grandote Hay que hablar, ¿oíste? Devuélvenos al novio Aún lo necesitamos Es mi hermano No podrá escapar de él Vamos a conocernos un poco mejor Después se los devuelvo Ya habías dicho eso Y perdí a mis tres prometidos ¿Había otros? ¡Claro! ¡Había! ¿Y los documentos? Papá olvidó alimentar a los cerdos Y encerrarlos No, son de la familia Poria Poria, ¿tienes el anillo? Te lo tragaste Devuélvame ese contrato Bien, quédatelo Bon apetit Tranquila Cuando salga el anillo También saldrá el contrato No, gracias Haremos uno nuevo Débil Oh, vaya ¿Qué tal eso? Genial Sin flexiones No hay comida ¿Y bien? ¿Seguirás con la dieta? ¿Listo? Creo que la respuesta es sí Uno extra para ti No más extras, por favor Rayo a la derecha ¿Qué? Sí Tienes reflejos de tortuga Pero tú golpeas como un elefante Alina, qué vergüenza Es cierto Tu atuendo es horrible Hablo de tu comportamiento Esta es verdadera diversión Pruébalo Tal vez te guste Tu comportamiento es vulgar Me causas mucha vergüenza Y... Vamos, Alina Adelante, Boris Alina Suéltame Ve a cambiar la canción Eres muy divertida Sí, es verdad, Boris ¿Quieres conocer toda la casa? Me encantaría Esta es la sala Esta es la cocina Y por allá está El establo Quiero ver de cerca No, ya nos vamos Jalina Preciosura Preciosura Bien, necesito tu firma aquí Y aquí ¿Tú eres la novia? Así es ¿Para qué casarse con un niño de mami? Porque... Porque lo amo completamente Pero ronca Bien Vamos a molestar juntos a los vecinos No sabe ni poner un clavo en la pared Yo puedo hacerlo con mi propio puño Muy bien Te va... A poner los cuernos No lo hará Ya te lo dije Mis puños son bastante útiles No solo con clavos De acuerdo Buen argumento El hombre perfecto es un poco más guapo que un mono Tú eres perfecto, Boris Jalina Me enamoré de ti a primera vista Como si un tractor me aplastara Pronto serás Jalina de Boris ¡Señora Lina! ¡Corre! ¡Vamos! Quien se quede con el novio patinará hasta mañana Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Me escondo ¿De quién? ¡Hermanastro! ¡Sal! ¡Nos falta probar el lado izquierdo! De ese de allá No, no ¡Lindú! ¡Suscríbete! ¡Ay, déjame entrar! ¡Yo te crié y alimenté! Nunca me gustó la comida que hacías, mamá Al fin puedo irme de este loquero Sí, los declaro marido y mujer ¡Fiesta! 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 Gracias por ver el video. Bien, vamos, cántame una serenata. Arroz con leche me quiero casar Con una viudita de la capital No han firmado el contrato todavía. Da igual. Arroz con leche me quiero casar Arroz con leche me quiero casar Bien, qué gran mansión Otra vez ya casi ¡Se escaparon! ¿Escaparon? Tienes que abrirla Sí ¿Qué sucede?